A ver Nos falta un minuto, un minuto A ver En un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto entiendo Yo ah..... ¿Los está saliendo? ¿Los están llastонов? ¿Los estamos llastones? ¿Los están llastones? ¿ Stephens, ¿estas ruido? ¿Vale son llega a большой島, no? Aquí ve su email No, no la doja. No puedo seguir el ruendo. ¿Puede todo? El rato muy rápido. Para la grabación, la grabación de YouTube. El rato es el restaurante. El restaurante se tiende en el nube. Hablando la vieja se lo acabo papá quiero ver a mi papá ahora te lo doy